Música Ya estamos con nuestros invitados Realmente estoy oliendo en nuestra casa Porque que mejor cabros que empezar con Vs Paranómicos Los protagonistas de la edición digital de Rock Access Obviamente no solo por los 20 años Sino porque es lejos una de las bandas Que más representa al universo del Rock ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Aquí compadre, ¿cómo estuvo Teatro Caupolicán? Vamos a reflexionar de aquello Antes de unos buenos temas de los Vs Paranómicos 20 años compadre, ¿cómo estuvo Lo de Escudo Power Party en el huevo? ¿Cómo estuvo en el huevo? Supes que estuvo duro El post-show No, no, no es nuestro caso, es verdad Pero Valparaíso siempre es un agrado Para nosotros ir a tocar porque tenemos una base de fans Súper fuerte y siempre se genera una onda bien energética Entonces, siempre es increíble tocar en Valparaíso Con nosotros, una segunda casa en verdad Y luego el Teatro Caupolicán Me imagino que hubieron emociones encontradas O sea, sentimientos encontrados más bien Se juntaron con amigos que no oían hace años Una afluencia de público impresionante Considerando que ustedes son un andepan rock No es un estilo que esté en boga Y fueron casi 3.000 personas, 4.000 personas Al Teatro Caupolicán Y se veía bien llenito en verdad Pero ¿sabes qué? Es algo que nosotros Yo creo que en nuestro fuera es un más interno Algo que siempre quisimos hacer Ni siquiera como banda, como personas Y el sueño que teníais cuando niño De tener una banda de rock Y algún día tocar Casi como veíais a los grupos de afuera En un estadio lleno Creo que eso se logró ese día Y fue algo que, claro Queríamos que pasara Pero que ninguno Ponía todas las fichas por qué pasara ¿Entendés? Por lo que decís tú Que es una banda punk rock Que es una banda underground Entonces para nosotros Darnos cuenta De ese tremendo respaldo Que tuvimos ese día Fue algo que Necesariamente nos hace Pensar En qué hemos logrado Y para dónde vamos Entonces en eso ¿Fue como cerrar un ciclo? No lo sé Fue como darnos cuenta De que tenemos que tenernos más fe En verdad Bueno, claramente El apoyo de la gente Bueno, en las redes sociales Ya sea en radio O en RockAxi Fue... Para nosotros también fue Algo súper satisfactorio Ver lo que fue La respuesta de la gente Porque uno dice Una banda under Una banda que Lo haga todo ella Una banda completamente independiente Que lleve casi 4.000 personas Es un logro Para enorgullecerse Y no solo a nivel de rock Sino Lo que es la música popular Y la escena nacional Tenemos a los bebés paranoicos Comenzamos con el pie derecho La emisión De RockAxis TV ¿Con qué tema vamos a empezar? Vamos a empezar con un tema De Capital Que se llama Otra historia Otra historia del Capital de 2003 Bienvenidos a RockAxis TV, cabros Es cierto, perdí la fe Por más que duerme No puedo creer Vivir en comunidad A un lado tu voluntad Si volvieras a subir Si te desprezaras más Si empezaras a vivir ¿Qué harías todo? Si te atreves a soñar Y hoy no puedes más Si tú quieras escapar Dejarías todo con la pierna Otra vez en depresión Otra tarde que ya Nada más Y un poco de libertad en medio de la ciudad, un poco de libertad en medio de la ciudad. Me veo muerto en la alameda, nadie ve, el ruido oxida mi memoria. Rabia, mi sentencia en las heredas, nada, nadie importa, nadie vive, solo. Y un poco de libertad en medio de la ciudad, un poco de libertad en medio de la ciudad. Y si pudiera recordar que es lo amable, otra historia contaría, otra historia contaría. Y un poco de libertad en medio de la ciudad. Una forma de olvidar, un momento sin pensar, ni nada más. Para no volver atrás, no volver a recordar, ni nada más. El silencio es vital, y el pasado quiebra sin cesar. Por el juego tu presente y mi felicidad, no voy a arriesgar. Amenaza por no unir cualquier buena explicación y mucho más. Amenaza con hallar la mejor reputación. ¡Gracias! 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 En esa noche algo se rompió que no se puede reparar! Disculpame y yo abrí pero estaba escrito así. Y si en tu caso culpable, el destino es el autor Fue el que me traicionó Y triste peñar, por haber sido mejor Triste en terminar, jugándonos una vez más Triste en recordar, y tener que olvidar Triste en verte y no poderte abrazar Y siempre en mi continuidad Triste en estar tan triste una vez más Esperemos su LP para este año, ¿no? Sí, muchas gracias Lo que pasa es que estamos tomándonos con calma lo del disco nuevo Eso, sí, harta calma del 2007 en adelante ¿Mientras no sea como Chinese Democracy? No, no, no No, mira, la idea es sentir este disco como algo importante Como algo que no vamos a sacar por sacar Sino que es algo que realmente nos llene así fuerte, fuerte, fuerte Y en eso estamos trabajando Bueno, el video realmente a todos nos dejó peinados para atrás ¿Cómo fue? Porque igual es complicado hacer un video que tenga ¿Qué pasó? Se nos cayeron las escudos Bueno Eso produce escudos En vivo, en vivo Intensidad Intensidad Rota Para que no se pierda, ¿no? Bueno Si querés de ahí te puedo ayudar con eso En un rato más Hablemos del video irreparable Porque igual es complicado sacar Primero ustedes hicieron adelantos con una protagonista Un protagonista después Una versión que resumía las dos partes Onde juntaban como la historia Pero la idea del video es mostrar como el aguante De los fanáticos de bebés paranoicos ¿De quién surge? ¿De dónde surge la idea del video irreparable? Nosotros nos dimos pero muy muy empagados Con lo que pasó en ese video O sea Imagínate que nosotros hicimos una convocatoria por internet Y el día que grabamos el video Llegaron 200 personas Comprometidas a estar todo el día Desde las 8 de la mañana en adelante Y bueno La idea surgió un poco conversando con la productora Que tenían una idea de hacer una especie de concierto en vivo Pero que fuese la experiencia de estar en una toqueta a los bebés Y por ahí formando un poco la historia Yo recuerdo cuando tuve el placer de entrevistarlos Para la edición de junio La edición digital de Rock Axis Ustedes tenían como un anhelo Una idea preliminar de ese tema irreparable Sumarlo a otro Y lanzar un split con una banda internacional ¿En qué está eso? Eso está avanzado La idea está ahora Tenemos que grabar el tema nuevo Que es uno de los que vamos a presentar ahora Y eso va a ser con una banda emblemática Antigua de California Que se llama White Flag No hay que confundirla con Black Flag No Pero White Flag es una banda también de los 80 Donde incluso tocó Greg Hedson Gitarrista de Battle Legion Y es una banda que marcó un poco En esos comienzos Con bandas así como de Sendes Y eso en esa escena Entonces surgió de ellos la idea Y nosotros encantados de presentar un tema nuevo Sobre todo para un vinilo Bueno ya vamos a hablar respecto a las coordenadas Del esperado nuevo lanzamiento de Vez Paranóicos Un mini álbum que será una prueba importante Para los que esperan Antídoto Un disco que ya es del 2007 Cuatro años cabrón Sí, sí Tenemos que poner las pilas Vez Paranóicos en Rock Axis TV Recuerden Si quieren pedir temas El hashtag Rock Axis TV Vamos a estar atentos Monitoreando lo que son Las peticiones de ustedes También sigan en el Twitter Rock Axis con todo Estamos conectados con ustedes Este es un programa que lo hacemos juntos Rock Axis TV Con Vez Paranóicos en vivo ¿Qué tema vamos a tocar ahora? Bueno, este es un tema nuevo Ah, este es un estreno Este es un estreno En realidad este tema No lo hemos tocado nunca fuera de la sala Ya Y es tan nuevo que no tiene ni nombre De verdad que no tiene nombre Y nada, pues o sea Es uno de los temas que vamos a crear ahora Para la Split Que la gente le busca nombre Eso puede ser Pueden proponer también Rock Axis TV Un medio democrático Para elegir el próximo single de los bebés Vez Paranóicos Banda de la casa Para partir como corresponde Rock Axis TV ¡Vamos Juanito! 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 Ya ha pasado mucho tiempo Desde que partí Como un fin En fin Lo más que parte En nuestra historia Nadie te invito Ya no pensaba 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 Nada más Lejos de aquí Voy a decir La misma sangre Buscando fluir ¿Cuál es la verdad? ¿Parte de mí? ¿Parte de ti? ¿Parte de mí? ¿Falta valor? ¿O algo mayor? ¿Cuál es la verdad? Si es que existió una verdad ¿Cuál fue? Y ahora aquí está Lejos de aquí Entonces sabes que hay un lugar Y ahora aquí está Lejos de aquí Entonces sabes que hay un lugar Sabes que existe mal Sabes que hay un espacio en cuerpo 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 Y ahora aquí está Y ahora aquí está Esta otra cosa nueva ¡Vamos! 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 ¡Y analizan! ¡Vamos! ¡No sé! Corregreso del city ¡Vamos! ¡Se les da la humanidad, Mantendría entonces la ilusión Que existe esa de una opción Mantendría la ilusión Ya me encargué una vez De cambiar la historia Sabes no puede ser Para bien o mal no sé No esperes nada más Yo no siento culpa Yo no siento culpa No puedo reconocerte La vida lo pronto se va No pidas que te lo explique Yo sé lo que debo sentir A veces no queda duda No cabe ninguna opción No puede ser de otro modo ¡Ey! 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 Estamos cabros Oye Me dio sed ¿Dónde está el escudo? Por favor Esto se llama comunidad Que vos me dé su cerveza Y un gesto No menor ¿Se distrae de otro no? Bebes Paranoícos En Rocaxis TV Estamos muy contentos Estamos transmitiendo desde Loreto 460 Hablando de lo que es La parte audiovisual También es la conversación Que tuvimos bastante extensa Por lo demás En el link En nuestra casa Barrocaxia Fueron muy bien atendidos Muy bien atendidos Muy bien atendidos Muy bien Demasiado yo creo Demasiado Pero bien Al lado del metro Manuel Montt Hablamos de un documental Que lo está haciendo Rodrigo Sandoval Rodrigo Sandoval Y que mostraba un adelanto En el Teatro Caupolicán ¿En qué está el Me imagino que no debe ser Muy sencillo Una banda Recopilar lo que son Las imágenes ¿Cómo va el proceso De lo que sería Algo no menor? Yo creo que después De lo que hizo Maldito El documental De los fiscales Hace unos 5 7 años atrás Sería como La banda que Tiene que mostrar También un capítulo Audiovisual ¿En qué está Lo del esperado Documental de los DS? Rodrigo está medio loco Recominando imágenes ya Es que él está loco Lleva harto tiempo Juntando Porque nosotros Tenemos harto material Documentado Harta grabación Hemos grabado Gira entera Hicimos una gira En el 2007 Que grabamos Muchísimas cintas La gira al regreso Fuimos de Arica Hasta Puerto Montt Y Rodrigo Está trabajando con eso Está tratando de armar Una historia Que tiene que ver un poco Con el esfuerzo Que ha significado Tener esta banda Con el esfuerzo Que ha significado No rendirse Básicamente Seguir adelante Y tratar de encontrar El sentido A nuestras vías Que es esto Entonces Esa historia Que le está armando Va a Finalizarla Con todo lo que fue La celebración De los 20 años Que Como vimos Tuvimos un marco Impresionante Claro En varias cámaras Me imagino Varias cámaras La idea No sacar un DVD Con eso Sino que Enriquecer al documental Quedaron conformes Con lo que fue La edición De La Victoria del Perdedor Su primer DVD Lanzado por Oveja Negra El próximo material De los bebés Va a seguir bajo el alero Oveja Negra O todavía está en stand by Oveja Negra Ha sido un buen aliado Para nosotros Nos ha permitido Mantener Editando cosas Actualmente No es muy Muy asido A la gente Que hace discos Entonces Para nosotros Oveja Negra Ha sido un gran apoyo Yo creo que Tenemos una buena relación Con ellos Y probablemente Hagamos muchas más cosas Con ellos El DVD Fue una experiencia Notable Para nosotros O sea Nos dedicamos A trabajar fuerte A hacer una Algo que nunca Habíamos hecho O sea En realidad La parte audiovisual Nuestra Nunca fue muy Muy fuerte Y quisimos Quisimos poner Todo ahí Para que saliera bien Para que tuviese Gran sonido Para que estuviese 5.1 Para que fuera hecho Con varias cámaras En HD Y la respuesta Al público Fue notable También O sea Creo que es un documento De lo que Que ve Un periodo bien importante Me informa que nos están viendo Miles Miles de personas Excelente Miles de personas Para que Excelente Es Paranoicos Una apuesta que Igual Apostamos a ganador Con ustedes Banda que a nosotros Nos identifica bastante Pueden Bueno Proponerte el nombre El tema El nombre de los temas Algún título Sugerente Sí Esos dos temas Hay que ponerle el nombre La vía La ventana El hashtag Rocaxis Punto No El hashtag Rocaxis TV Pueden también Chequear el twitter De Rocaxis Con todos Estamos desde Donació Con el gentil auspicio De nuestros amigos De escudo Bés Paranoicos En vivo Nuevamente Rompiéndola Y de ahí A celebrar Primer capítulo De Rocaxis TV Disfrutenlo Hoy está para la gente Para los seguidores Más fieles Que no se pierden Ni una tocata O van a casi todas Que nos piden esta No la tocamos muy seguido Se llama Manuela Siempre estás ante yo a mis bruchas Y aunque pocos quieren ver esta canción Aunque no hay explicación Más que puedo que no vuelves a extinguir Yo no me vuelvo a mentir nunca más Perdón por no pensar en ti Y siempre, siempre me consuelo, soy feliz Y aunque a veces escuchar mi corazón Me podría hacer sufrir, me podría hacer llorar Yo no me vuelvo a mentir nunca más Ya no pierdo tiempo en explicar nunca más Pierdes tiempo en entender, no preguntes más Ya no pierdo tiempo en explicar nunca más Pierdes tiempo en explicar, no preguntes nunca más Yo no pierdo tiempo en explicar, no preguntes más Yo no pierdo tiempo en explicar, no preguntes más Eso, muchas gracias El señor Carlos Kretsch, vienen las voces ahora ¿Qué tal? 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 ¿Puedo decir? ¿Qué puedo decir? No te sientas culpable La verdad, la verdad está debida en tu piel ¿No crees que no es ganarte? ¿Para qué existir? ¿Para qué existir? Déjame dejar como totalmente la de lo que es de la vida Que todo se ha iniciado, que no hay vueltas Que no hay vueltas, que has quedado en las misiones Cuando existen una historia, la historia se acabó La historia se acabó La historia se acabó La historia se acabó Se usa todo suelta, palabra se pega, poderoso plato No te sientas culpable, la verdad, la verdad está de ir a tu piel No me quiero engañarme, para qué existir, para qué existir Pensé escribir para ti, cortarme las penas, pero tú no vales la pena No quiero morir, siempre vi y quería hacerte saber lo que ha pasado Pero lo pasado es pasado, eso lo aprendí, eso lo aprendí de ti Los perros son más amables que tú, las putas son más confiables Quisiera hacerte llagar tus excusas para atrás de esas que yo siempre escuchaba Y nunca me creí, nunca me creí, quisiera hacerte sentir lo que yo siento No me olvides, piensa que esto no se queda así, no se queda así mi amor Los perros son más amables que tú, las putas son más confiables Hasta donde llega el odio, el odio, el odio, el odio, el odio, el odio No me creí, nunca me creí, nunca me creí, nunca me creí, nunca me creí No me creí, nunca me creí, nunca me creí, nunca me creí, nunca me creí No me creí, nunca me creí, nunca me creí, nunca me creí, nunca me creí No me creí, nunca me creí, nunca me creí, nunca me creí, nunca me creí No me creí, nunca me creí, nunca me creí, nunca me creí, nunca me creí Las putas son más confiables ¿Hacia dónde llega mi odio? ¿Hacia dónde llega el odio, odio y el rencor? ¡Hacia dónde llega el odio y el rencor! ¡Hacia dónde llega el odio, odio y el rencor! Aplausos para Bebés Paranoicos, la rabia, lo que podríamos ya tildar de un himno. Un himno, yo creo, de los temas más reconocidos de los Bebés Paranoicos. O sea, para gente no tan cercana al Pan Rock, yo quedé loco cuando vi el show de Green Day y vi a, no sé, 7000 personas cantando la rabia, eso fue fuerte. Me imagino que ustedes lo sintieron aún más en el escenario. Imagínate, para nosotros ya estarían en ese show por votación popular, porque la gente que hizo historiamos ahí ya fue algo increíble. Y sí, la rabia efectivamente ha sido un tema que nos permitió llegar a más gente. Eso para una banda siempre es bueno, o sea, una banda de metal, de Pan Rock, de pop, de la weá, que queráis, siempre es bueno llegar a más gente. Por eso nosotros agradecemos mucho este tipo de oportunidades y de plataformas, de poder mostrar nuestra música. Entonces, si es un himno o no, bueno, la gente lo ha catapultado a eso. O sea, tiene casi medio millón de visitas en YouTube y eso es algo, un récord para nosotros, imagínate. Bueno, este humilde espacio al servicio del rock, al igual que rockaxis.com, no sería posible si nuestros amigos, que están desde los inicios de Rockaxis, ya 11 años de amistad, compadre, escudo, que les van a brindar una ropa que tal vez les vaya bien con sus novias, esposas. No sé si te queda bien este. No puede ser que sí, ¿eh? Unos boxers, escudo, para tirar pinta. Omar, por favor. ¿Cuántos cuatro de mí? Son cuatro patillos, creo. No sé si tú eres muy desentroga. Ustedes dicen que no se estica con nada. ¿Para qué hay de dar pena? ¿Son los cuatro de mí? ¿Solo elástico? Yo tengo una actividad que me... Necesito cambiarme a diario de calzoncillo. Juan requiere diez. Como todo el mundo, ¿no? Tres veces al día. Tres veces al día. No me lo sabe de eso. Bueno, ojalá que les den un buen uso. Sí. Bebes Paranoicos en Rocaxi TV. ¿Qué manera de partir miles de personas viéndonos? El hashtag Rocaxi TV. Están pidiendo corazón al barro. Estoy chequeando la historia del perdedor también. Así que, bueno, disfrutemos de Bebes Paranoicos. ¿Qué tema se viene? Último tema, ¿no? No, todavía no, compadre. Hay cuerda para rato. Opinen en el hashtag de Rocaxi TV. El hashtag Rocaxi TV. Pueden proponer los nombres de los temas. Pueden trolear a la banda. Al humilde conductor. Yo tenía duda esto. Entonces, que nos sugeran. Claro, nosotros pensamos en hacer un set de temas que no tocamos muy seguido. Presenter unos temas nuevos. Y eso es. O sea, vamos a tocar un tema más de eso. Y ahora, si quieren escuchar estos temas, bueno, ahí tienen la plataforma. Yo y Corazón al Barro. Corazón al Barro. Y danelo. Bueno, después a la vuelta. Esperamos sus sugerencias. Bueno, a la vuelta, Corazón al Barro. Después de otra que tengo que preguntarles. Que se viene en octubre. Una semana súper intensa. Vamos a ver cómo lo van a hacer. ¿Ves, Paranónicos en Rocaxi TV? Disfrútenlo. Oye, como nunca vamos a hacer caso a la gente más de lo común. Vamos a tomar el corazón al Barro. Y ahora, como nunca vamos a hacer caso a la gente más de lo común. Y ahora, como nunca vamos a hacer caso a la gente más de lo común. ¡A la vuelta! Yo elegiría porque no sea lo mejor Porque solo traiga dolor ¿Quién puede saber dónde voy? Sé tu corazón, lejos de mi corazón Porque no hay rito, amor de este árbol como mi amor Y atrás de tu cuerpo llenado Mi infierno espera, sabrás decir, sabrás jugar Yo elegiría Puede que no sea lo mejor Puede que solo traiga dolor ¿Quién puede saber dónde voy? Tu elegiría Puede que no sea lo mejor Puede que solo traiga dolor ¿Quién puede saber dónde voy? Ahora MC Oso ¡Ahora es de mi corazón! ¡Rebarlo! ¡Remerato! ¡Directo! ¡Directo! ¿Qué va a ser de mí, qué va a ser de mí? ¡Ahora es de mi corazón! ¡Ahora es de mi corazón! ¡Rebarlo! ¡Remerato! ¡Directo! ¿Qué va a ser de mí? Tu alegría, puede que no sea lo mejor Puede que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? Tu alegría, puede que no sea lo mejor Puede que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde mierda voy? ¿Alguna sugerencia ahora o no? Algo no anda o calle espera Ya más fácil, para que vean que no son tan jugados los bebes con ustedes Me dijeron que el Cote me dijo eso para que les ponga presión Me obligó Aprendí el troleo de Cote Hurtado Gracias Cote Para que no vengan nunca Bebes Paranómicos, ha pedido el pueblo, sigan participando También querían temas del Capital Ya también Onda, lo que sea el Capital Parece que es el disco hardcore para señoritas también Capital es un disco que tiene su concepto ¿no? Concepto Concepto Santiago Santiago que nos asfixia a todos ¿no? Las marchas Mañana un tema Es importante ¿no? Aguante las marchas Aguante las marchas dice el vatero ¿Una tocata mañana? No sé Alguna tocata No, nuestro corazón está ahí con ustedes para que consigan educación gratuita Que es algo que todos debemos tener y de calidad ¿Algún tema de Capital entonces? Hablando de lo que es Santiago Todo lo que está pasando Vamos a decir que algo no anda y vamos a tocar Calle de Espera Listo Algo no anda y Calle de Espera Bebes Paranoicos Invitados de lujo para el debut de Rocaxi TV Aplausos Hashtag 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 Rocaxi TV Bebes ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos! No hay una explicación No hay una explicación No, no, no Calga Espera No hay una explicación No hay una explicación No hay una explicación No hay una explicación Si no, no hay una explicación No hay una explicación No hay una explicación Lanzas con miedo en tu mirar Palabras que no perdurarán Ser como el viento Escapar sin control Aucen todo Que algo no se ocultó No, 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 calla Espera No te voy a caer el sol Resignarse a temor Tus pies se encierran Se aferran No es todo un sueño más No llega al final Dile que se ve una verdad Si no deja actuar Fíjate mirando todo a conmigo Sin ver más allá Sin libertad Sin dar un paso más No, 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 calla Espera Y seguir es renunciar Es dar un paso atrás Muchas fronteras Me lo cierran Con los demás Si no, 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 calla Espera Espera Para que se me acachen que esto es en vivo Aguante bebés Aguante bebés Oye Nos está yendo muy bien Con el hashtag Páginas y páginas De gente pidiendo temas Tal como en el colegio Tengo un torpedo en la mano Va a estar Porque son demasiados temas Imperfecto Sonido cristales Sonríe Taquicardia Y ausencia Yo puedo pedir algo Está complicada la cosa O un cover Ustedes también Yo recuerdo hicieron un show En el rock y guitarra Increíble Un cover de su máxima influencia Cover de Hall & Outs Juan Yo creo que Juan Es el que manda acá ¿No? ¿Qué va a mandar Juan? Lo pasamos echando Pero se quedó Se quedó con todos los boxers Escudo No, está bien ¿Querías hablar con Juan? No, compadre Por favor Viste Ya vamos a elegir Un par de temas de ahí Pero vamos a pedir un escudo Para caer arriba del escenario Equipo Escudo La cerveza del rock Apoyando bebés Rock Access Bastante Hay que decirlo No he ido bastante bien ahora Con el programa de Rock Access TV Recuerden A ver, déjame ver la lista Hashtag Rock Access TV Deja sacarte mi Deja sacarte mi powerpoint Oficial Imperfecto Cristales Sonríe Taquicardia Y ausencia Aquí viene el escudo Viene el escudo Por favor Compartámosla ¿Una reunión? Cuatro Oye Hashtag de Rock Access TV Estamos en vivo Absolutamente en directo Lo pueden chequear Desde rockaxis.com Viralícenlo con el hashtag Rock Access TV Sigan pidiendo temas Preguntas también Para bebés paranoicos Tenemos a un tema que conversar De una banda que sigue activa Veinte años rompiéndola Y qué mejor Un debut de lujo Para esta sesión de Rock Access TV Desde Onasiu Loreto 460 ¿Cristales? Excelente Cristales del capital De bebés paranoicos En directo Para todo el mundo Desde rockaxis.com Y no me importa reconocer Me mencionan las palabras ¿O este exceso de los demás? No me importa lo tanto de la vida Y no me importa lo tanto de la vida Y no me importa lo tanto de la vida Lo que se encontró No me importa lo tanto de la vida No me importa lo tanto de los demás Vivo en un lugar donde todos nacen muertos Sueñan con ser otros, muerten de rabia y abandono Ya no es tan fácil, ya no me busques más A mi prestar, mis manos tiemblan Esa siedad de un cristal Y no me importa ni una oveja Y no me importa reconocer Y no me importa reconocer Y no me importa reconocer Toto, toto Ves, paranoicos, seguimos desde Onasiu, Rogaxis TV Te veo el noto cansado No, está bien Tengo más pedidos, compadre Ausencia, mal humor ¿Podrá ser? ¿Ausencia? 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 ¿Deta ausencia? ¿Podrán satisfacer a sus fanáticos que están pidiendo, parece... Hay gente que crea temas del hardcore para señoritas ¿De más que es posible? ¿De más que no? Ok, ves, paranoicos, háganos trending topic Hashtag, Rogaxis TV, desde Onasiu Ausencia y... ¿No? ¿Sale el asiento? Ya, está Me ha salvo ya en el mar Siento que, que pasan las horas y empiezo a recordar Que no estás, no estás conmigo ahora ¿Qué hiciste? Te fuiste y no volviste más Si te marchas y me dejas, te arrepentirás Cansado voy a retomar Tomar un trago con todos mis amigos Los sueños no pueden llenar Llegar este, este gran partido Porque, yo sé, que sé que va a faltar Todo eso que fue mío, que no tengo más Porque, yo sé, que sé que va a faltar Todo eso que fue mío, que no tengo más Que no tengo más Que no tengo más Al final parece que es absurdo Que no tengo más Que no tengo más Cuanto hay tiempo Todo eso que no lo puedo manejar Tanto tiempo lo intenté Si no tener un resultado Entender Estoy cansado Tratando de seguir No creo que pueda seguir Reprime todo lo que intenta surgir Mi vida Mi vida tengo que desear No entiendo tus intenciones Por favor, deja de ir Cuántas veces ya ves De que fuera solo así Estando tan seguro Que no podía seguir Al fin Al final falta yo Desde el camino Por atrizar No comparto tu ideal No comparto tu ideal Lo siento realmente Debo decidir Si destruyo todo esto O me marcho de aquí No tengo temor El amor no va No lo voy a aceptar No lo voy a aceptar No lo voy a aceptar No lo voy a respetar O me marchas No lo voy a outsiders No lo voy a aceptar No lo voy a aceptar Gracias You care Si tengo que desm Nerd Guido Bueno Ch Şark No esto George Musk ¡Suscríbete al canal! Vamos a la prehistoria de Desparanoicos. ¿Puedes estar lejos? ¿Qué dice la gente? Manifiéstense en el hashtag de Rocaxis TV. ¿Puede ser el cielo bastallar? El cielo bastallar de Antídoto, apellido de Oso. También fue pedido por la gente. Hay salud de Puerto Montt, de Arica, de Iquique, de Viña, Santiago también. Pronto va a estar en el norte. Bueno, ahí vamos a hablar de las fechas y lo que se viene en cuanto, bueno, más que presentaciones, en una agenda que siempre está ocupada con bebés paranoicos a full, jugándosela en el debut de Rocaxis TV. Recuerden, desde Onasiu. ¿Cuál? No, están lejos. Están lejos y mentira. Pueden ser las dos bebés paranoicos en Rocaxis TV. Recuerden, hashtag Rocaxis TV. Quizás tu cara no diga todo lo que tengo que decir. Quizás mi sonrisa te parece a mí a pasar lejana. Quizás si fuera el que te gusta tu camino, que me aleje de este dolor. Quizás si fuera el que te gusta tu camino, que me aleje de este dolor. porque me aleje de este dolor. Me aleje de este dolor. Yo me aleje de este dolor. Me aleje de este dolor. Tú que nadie quise que deba de sobrevivir. Tú que me anoyabas en todo. Sin importar cuánta lejos yo quisiera ir. Te aposicionaba para que la quise cuidar con todo el mundo. Se ha burlado de mí. Y te ha dejado solo y vivir compartiendo porque un día ellos te llevan en mí. Y hoy está tan lejos que te siento muerto Tus palabras definitivas están en el arroqueceto Hoy está tan lejos que te siento muerto Si vas más un poco me vas a encontrar En una muralla pegado a un rincón Mirando a la nada, buscando valor Soñando con esto que es mi última opción ¡Go! Te voy a definir y te voy a resumir Y tú que me dijiste que era hermoso vivir Y tú que me apoyabas en todo Sin importar cuá lejos yo quisiera ir Y hoy está tan lejos que te siento muerto Tus palabras definitivas están en el arroqueceto Y hoy está tan lejos que te siento muerto Una razón para no entrar en tu sistema Y las palabras que se caen a la tierra Una pregunta que vende sobre mi cuerpo Y mi cabeza se resiste y yo no comprender Y tú tardes que no entienden nada de lo que le dicen Y que sin paseo Y sus traerse es tan de crecer ¿Cómo podemos perder? ¿Cómo tendré que seguir? ¿Cómo se han hecho la guerra? ¿Cómo tendré que morir? ¿Cómo tendré que ser? ... ... A la revelación y a la destrucción Me tira una razón para no estar en tu sistema Todas palabras que se caen a la tierra Una pregunta que venga sobre mi cuerpo Y cada cosa se resiste y no compreende Que no entiende nada de lo que le dice Y que es impácil sustraerse esta guerra ¿Cómo podemos beber? ¿Cómo tendré que seguir? ¿Cómo saldré yo de alguien? ¿Cómo tendré que morir? ¡Sí! 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 El equipo que está detrás de esto! La productora Fébula que se la ha jugado con una superproducción para la primera emisión de Rocaxis TV. Esperemos que, bueno, la idea es ir perfeccionando en cada programa. No lo olviden, a partir de las 21.50 horas, los miércoles, la previa, en Rocaxis.com, en nuestro flamante sitio que estamos muy orgullosos, con cada vez mejor propuesta, mejor imagen, a las 10 de la noche, bandas nacionales en vivo todos los miércoles, desde Onasiu, Loreto 4.60, hay que reiterar el aguante escudo también, que sin escudo, sin Fébula, sin Onasiu, y por supuesto, sin ustedes que son los protagonistas de estas jornadas en el rock chileno, este Rocaxis TV no hubiese sido posible de realizar. Ha sido un gusto, nos vemos el próximo martes. Rocaxis TV, más de 4.000 personas, quizás más, vieron esta sesión. Adiós. Y cerramos con ruidos, ¿ya? Ese fue un ruido, espérate. Sí o no? Exactamente. Y además gracias a todos los que nos escucharon. O nos vieron, nos vieron. Y nos vieron ahora, claro. Están todos invitados a nuestra próxima fecha, que es... Viernes 26 de Agosto, en el Club Rock y Guitarra, Vez Paranoico y Machuca. Recordando lo que fueron los 20 años de Vez Paranoico. Así que los invitamos a todos ahí a celebrar con nosotros todavía, pero todavía nos quedan muchas ganas de celebrar. Así que nos vemos ahí, el 26 de Agosto. ¿Vale? Bien. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Cientos de llanvidad, ¿qué conseguí? No lo sabes, lo laberinto sin tratar mi dignidad Si es de euforia o desconsuelo, me frágil has de ser Mañana solo habrá desechos de nada que sentir Me encuentro con esta sorpresa, nunca merecí Habrá que respetar los hechos y hacer que te perdí Te recuerdo mis intentos y al final, ¿qué conseguí? No lo sabes, lo lamento sin tratar mi dignidad Imposible contener, si no estás en mi lugar Libertad, no vienes más Ya lo vas a descubrir No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, humillante No, no, humanidad Ni a mi nada No es mi voz ni sabe si soy yo Sin recuerdo Sin intentos de saldad No es mi voz ni sabe si soy yo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No parece fácil conseguir Ni siquiera lo resisto ¡No vuelvo a olvidar! Prato de comprar un rumbo en esta confusión Prato de comprar un rumbo en esta confusión Si supieras cuánto habrá aguantar mi corazón Quiero la confianza en tu corazón Vencer Y a veces cuando todo es imperfecto Mi consciencia se trata Forma en rabia Cuando no parece nada cierto Al final siempre hay un precio que pagar No enfiction ¡Nos vemos! La solución Y a veces cuando todo es imperfecto Mi conciencia será por mayor mayoría Cuando no parece nada cierto Y al final siempre hay un precio que va Cuidado Gracias por ver el video.